la segunda parte de la abadía de siligo vamos a subir y poder ver el ventanal del lector la planta superior siguen habiendo tumbas está por toda la abadía por todas las vidas todas estas piedras todas esas lápidas murallas antiquísimas este es un reflectorio ya aquí vamos a subir estoy en piedra negra si debo confesar que igual da un poco de susto que algún monje siga caminando este como dije recién es la ventana del lector aquí donde subía algún monje a dar es impresionante lo hermosa que es lo antiguo y que aún no lo dejen ingresar es pero único varias piedras tallados estamos caminando por la parte superior de la abadía esta ya era en los aposentos cocina y sector privado de la abadía tenemos otra cruz impresionante 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 aquí ya son sectores ese de atrás es muy raro pero lo de acá atrás es el cementerio pero antiguamente pero antiguamente todos sabemos que se cancelaba por estar más cerca o dentro de la abadía era era mejor miren qué hermoso sigo repitiendo es una abadía de de mil doscientos cincuenta y dos su caída de agua está todo todo en piedra todo es precioso vamos a bajar hacia el sector de la de la sacristía y no de que siguen prendiendo ruedas presentamos como allá arriba.